Pues si, siempre consciente y siempre comente Llega un momento en que hay que explicarlo claramente Para que lo entienda la gente Siempre consciente y siempre comente Y el vino a estar ¿Qué soy? Yo me hice soy un ragamuffin Soy un roba doba No visto de Gucci No rien shroba Todo lo que tengo es mi style and patent Eso es lo que me hace ser un number one Yo me hice soy un ragamuffin Soy un roba doba No visto de Gucci No rien shroba Todo lo que tengo es mi style and patent Eso es lo que me hace ser un number one Yo ya salí Yo ya aprendí a montar Escucha bien así no me de presentar No he hecho nada más que representar El gremio, el género Lo hago sin parar Siempre consciente y critico al cantar Te pido que hoy me lo permitas Voy a vacilar Hoy voy a fardar Y eso que nunca lo hago Porque de las rimas soy un mago ¿Qué hago? De aquí pa' allá Willy se va Un viernes temprano se levanta De Barcelona para Ginebra Avión con destino para Suiza Lo parte aquí, lo parte allá Y al día siguiente otra fecha Un tren con destino para Francia De una punta a la otra Soy un joven veterano en el sector Demoliendo bailes soy como un temblor Estoy en los polos y en el Ecuador Yo soy el amor y el dolor ¿Qué soy? Soy un ragamuffi Soy un roba roba No he visto de Gucci No me inshroba Todo lo que tengo es mi style and pattern Eso es lo que me hace ser un number one Yo me soy soy un ragamuffi Soy un roba roba No he visto de Gucci No me inshroba Todo lo que tengo es mi style and pattern Eso es lo que me hace ser un number one No tengo casa yo vivo en un piso No piso a nadie peldaño a peldaño Año tras año solo subo y subo Subo y lo sudo, lo sudo y no dudo Llevo diez años en esto Y espero que dure para siempre como ya dije Sobre todo tipo débil Lo crujo en dos partes del ritmo Soy un matarife Yo cada día doy gracias Por esta vida me lice Hoy me he montado en un vuelo canario Y voy camino de Tenerife Monto en un rim de rife No quiero rafen y rife Yo quiero prosperidad en mi vida Y que el vuelo en que voy a aterrice Y estoy aquí Reparto fuego Vibraciones altas aportando al juego No se trata de protagonismo y ego Cada día yo me casabarro y frego Y este es el man llamado Willy Micrófono en mano No te quedes fuera o habrás sido en vano Ya me da igual si es eucalipto o ese vano Yo lo que quiero es que esto te quede bien claro Soy un ragamuffin Soy un roba doba No visto de Gucci No range roba Todo lo que tengo es mi style and pattern Eso es lo que me hace ser un number one Un number one Un number one Reisman and the one Wilson We coming in a combination Ya here Bit